Bueno, muchachos, en esta clase vamos a platicar primero sobre un proceso que nos interesa realizar bastante, sobre todo en la clase de hoy, que es especificar vectores enteros, es decir, vectores con componentes enteras, y cómo utilizarlos para generar submatrices. Entonces, primero, lo que vamos a hacer a continuación es una extensión aún más de la anotación de dos puntos que hemos ido desarrollando en las clases anteriores, y pues para comprenderla, más allá de explicar cómo es, es más fácil verlo en un ejemplo. Entonces, consideremos n igual 8. Entonces, el vector b, dado por 1, 2.2, 2.n, esto sería que empezando del 1, vamos a ir avanzando de 2 en 2 hasta llegar o hasta pasarnos de n, o mejor dicho, antes de pasarnos de n. Entonces, este vector para n igual 8, de 1 hasta n yendo de 2 en 2, sería 1, 3, 5 y 7. Vamos de 2 en 2, empezando con este valor, y antes de pasarnos de este número. Ahora, el número de en medio, o el tamaño de paso, no necesariamente tiene que ser un número positivo. Como pueden ver en este vector, en el segundo ejemplo, tenemos que b es igual a este vector, donde empezamos en n, y vamos restando 1, vamos disminuyendo 1, hasta llegar o antes de pasarnos de 1. Entonces, empezamos en 8, menos 1 es 7, menos 1 es 6, menos 1 es 5, menos 1 es 4, así, y paramos en 1. Entonces, fíjense en los primeros dos ejemplos que, por ejemplo, sobre todo en el primero, no hace falta o no es cierto exactamente de que el último valor va a ser igual a n. Lo que nos va a llenar, o mejor dicho, esta expresión, lo que nos va a construir, es un vector con entradas sin pasarnos de n. O sea, el límite es n incluido. Por eso aquí llegamos hasta 1, pero no nos pasamos de 1. Porque el límite es 1, pero no importa que lleguemos al límite. Lo que no podemos es pasarnos. Y la otra cuestión es que no necesariamente podemos colocarlos solamente así. Pueden ser partes del vector o de la matriz. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, noté que aquí no hay ninguna coma, es solo un espacio. El vector b, en la primera parte, va a consistir en el vector con estos elementos. Empezamos en 1, vamos de 2 en 2, hasta llegar a n. Y la segunda parte del vector es, empezamos en 2, vamos de 2 en 2, hasta llegar a n. Y el resultado es esto. La primera parte es el mismo vector que hicimos en el primer ejemplo, 1, 3, 5, 7. La segunda parte es este nuevo vector que estamos construyendo, que lo estamos añadiendo en sí al de arriba. Entonces, en este nuevo vector empezamos en 2, y vamos de 2 en 2 hasta llegar a n, que en este caso es 8. Entonces, empezamos 2, 4, 6, 8, y ahí paramos. Entonces, vean que este vector que acabamos de construir, lo hicimos solamente con estas dos expresiones, en lugar de escribirlos todos. Que, de ser de una primera instancia, si uno los ve, pareciera que no tuviesen algún tipo de patrón reconocible. Pero en realidad sí. Y ahí está. Ahora vamos a ver cómo aplicar estas submatrices. Primero, supongamos que A es una matriz de m por n, y que tenemos dos vectores, uno V de tamaño R, y uno W de tamaño S. Y estos son vectores enteros. Es decir, son vectores como los de antes, con entradas enteras. Y además, cada una de las coordenadas, cada una de las componentes, están entre 1 y m. Y pues son distintas también. O sea, estos V sub i, que son los componentes del vector V, es una colección de R objetos, que están seleccionados, entre el intervalo de 1 a m, tomando solamente números enteros, y no pueden haber repeticiones. O sea, que tenemos, de los m enteros que hay entre 1 y m, vamos a seleccionar R de ellos, y esos van a ser los V sub i. Aquí están dispuestos en algún orden, que no nos interesa de momento, pero, pues ahí están. No necesariamente aquí van ordenados, eso no lo dice en ninguna parte, ni tampoco tiene que ser necesariamente cierto, pero, ahí están. Son R enteros, entre 1 y m, enteros distintos. Y para W lo mismo. Tenemos una cantidad S de enteros, que están entre 1 y m, enteros distintos. Ahora, la notación que vamos a introducir, para submatrices es esta. Vamos a llamarla V nada más, para poder hacer la definición. Pero la matriz A, donde las entradas son, el vector B y el vector W, consiste en una matriz de tamaño R por S. Note que el R, es porque es el tamaño de B, es el número de filas, y S es el tamaño de W, el número de columnas. Donde dice aquí, que está definido por, B sub IJ va a ser A sub B sub I, coma W sub J. En otras palabras, el elemento IJ de B, va a consistir, en la posición, es decir, vamos a tomar de la matriz A, para las filas, vamos a tomar la fila, que corresponde, al número que está en la posición B, W sub J. Y para las columnas, vamos a tomar de A, el número que está en la posición, W sub J. Entonces, donde aquí, el IJ van a ir desde 1 hasta R, y desde IJ, desde 1 hasta S. Entonces, para intentarlo, colocar en forma, en forma, visible, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, entonces aquí, nosotros tenemos, la matriz A, dice que, en las filas, vamos a tomar este vector, que ya tenemos que empezar a acostumbrarnos, a verlo como vector, que es, los enteros, desde 1, yendo de 2 en 2, hasta 8, y, los enteros desde 2, yendo de 2 en 2, hasta 8. Entonces, siguiendo la definición de arriba, el elemento, vamos a ponerle a esto B, entonces, el elemento B, 3, 3, 2, según esta definición de aquí arriba, entonces, esto tiene que ser, y vamos a llamarle a este B, y a este W, para simplificar los, los, las expresiones, entonces, esto va a ser igual a, B sub 3, W sub 2, entonces, para saber, qué fila vamos a, para saber el elemento, que vamos a colocar, en la posición 3, 2, debemos seleccionar, la fila B3, y la columna W2, y, ¿quiénes son esos números? bueno, aquí están, B es este vector de aquí, que es, 1, 3, 5, 7, que es el que hemos trabajado arriba, y W es el vector, 2, 4, 6, 8, entonces, ya sabiendo, quién es B, y quién es W, A sub B3, W2, sería, A sub, B3, es 5, y W2, es 4, entonces, es A5, 4, ahora, visualicemos la matriz, que puse de ejemplo aquí, elemento 3, 2, es, vamos a ver, tenemos aquí, a ver si lo coloque bien, porque el análisis, está correcto, entonces, fila 3, a ver, fila 3, columna 2, sería este, a ver, sí, veo que, escribimos, mal, la matriz de ejemplo, está transpuesta, de hecho, entonces, lo vamos a volver a escribir, rápidamente, el problema comienzo, aquí la escribí mal, entonces, en la posición 3, 2, debe de ir el 5, 4, entonces, fila 3, columna 2, aquí debe de ir el 5, 4, entonces, en la primera posición, la 1, 1, debe de ir B1, W1, o sea, A1, 2, de ahí, en la posición, y, posición, B1, 2, que sería este de aquí, B1, 2, debe de ir, a B1, que es 1, y W2, que es 4, en B1, 3, debe de ser de la matriz A, está, tomamos, B1, que sigue siendo 1, y W3, que es 6, B1, 4, sería A, B1, y W4, y así vamos con los demás, entonces, luego sería, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 7, 2, 7, 4, 7, 6, y 7, 8, ahí está, y podemos hacer la revisión con cualquiera, ahora que hicimos el cambio, podemos tomar por ejemplo, el B, 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 3, 1, ahora, esto sería el A, con subíndices B3, W1, B3 es 5, así que sería A5, y, W1 es 2, así que debe de ser 5, 2, entonces el elemento que debe ir en la posición 3, 1, que es este, debe ser A52, ahí está bien ahora, entonces, podemos aquí de hecho colocar cualquier vector, no necesariamente de esta forma, puede ser cualquiera, podemos especificarlo linealmente de hecho, es decir, podemos escribirlo, no tiene que estar en esta notación que acabamos de escribir, no es obligatorio que esté en esa notación, podemos nosotros describirlo, así como este vector, o como este directamente, y así lo que generamos es una sub matriz, que es una parte o una extracción de la matriz, tenemos una matriz de 8 por 8, y extrajimos esta de 4 por 4, ¿ok? Entonces, ahora vamos a trabajar nuevamente con permutaciones, lo estuvimos trabajando un poco la clase anterior, pero pues, vamos a precisarlo un poco más, si tenemos que B en Rn, es una permutación de este vector de aquí, desde 1 hasta n, entonces habíamos platicado ayer, que toda permutación, se puede escribir de esta forma, ¿ok? y aquí por cierto le puse 4, pero era n, cualquier permutación, se puede escribir de esta forma, mejor dicho, si esta es una permutación, que este vector es una permutación de este vector, significa que la matriz definida por esta expresión, resulta ser una matriz de permutación, entonces prácticamente, las matrices de permutación están ligadas, a este pequeño vector, que es una permutación de estos elementos, ¿ok? Entonces, digámonos de una cosa, esto ya lo hemos platicado ayer, pero si tenemos Y, que es igual a P por X, entonces, en realidad B, resulta ser igual a X evaluado en B, o sea, ¿cómo así que evalúo X en un vector? Bueno, aquí lo único que estamos diciendo es, que el Y sub i, va a ser igual a X, sub B sub i, es decir, que para conocer la coordenada de Y sub i, lo que nosotros vamos a hacer, es agarrar la coordenada B sub i, del vector X, entonces, a eso nos referimos, cuando tenemos un vector, y lo evaluamos en una permutación, de este vector de aquí, que en realidad lo que estamos tomando son, es la B sub i, y es la entrada del vector X, en otras palabras, estamos reindizándolo, sería la palabra correcta, pero es decir, estamos cambiando los índices, entonces, Y sub i, sería igual al elemento B sub i, del vector X, ahora, si nosotros queremos calcular, P transpuesta por X, en este caso lo que obtenemos, es, que, Y evaluado en B, es decir, o sea que si, en este caso lo que tendríamos, es que Y evaluado en B, sería igual a X, lo que quiere decir, esta simbología, lo que quiere decir, es que, las coordenadas, de Y, en la posición B sub i, son la misma que la del vector X y, eso es un poco menos intuitivo, porque, si estábamos hablando, de que la matriz P transpuesta, multiplicaba al vector PX, entonces, porque el que cambia de índices, es el Y, bueno, la cuestión es la siguiente, resulta que, si, yo multiplicara por P, ambos lados de aquí, tendría, P de Y, igual a, P, por P transpuesta X, lo que me generó, es este vector, de acá, de acá, ok, básicamente, lo que haría esto, o sea, aquí, lo que terminaríamos haciendo, es que, es que, sub B sub i, sería igual a X, sub B sub i, en otras palabras, lo emparejaría, nuevamente, siguiendo la noción de lo de arriba, y, entonces, la cuestión es, si ambos vectores, tienen el, tienen el mismo índice, o si ambos, ambas componentes, tienen el mismo índice, y son iguales entre sí, la conclusión es que, X, que es el vector original, se iguala, este producto de aquí, lo cual nos deja, esta relación de aquí, y por lo tanto, si una matriz, una matriz, nos queda igual, al vector, o sea, multiplicar dos matrices, P y P transpuesta, y están multiplicadas por X, y nos da de nuevo, el vector X, la única posibilidad, entonces, es que P, por P transpuesta, sea igual a la matriz, identidad, y si P, por P transpuesta, es igual a la matriz, identidad, significa que la inversa de P, es igual a la, transpuesta, entonces, este es un detalle, de matrices de permutación, a tener en cuenta, las matrices de permutación, siempre son invertibles, siempre se pueden sacar, se les puede sacar la inversa, y más aún, la inversa es, simplemente la transpuesta, o sea, que para revertir, una permutación, lo que hay que hacer, es multiplicarlo, por la transpuesta, ok, ahora, ¿qué pasaría, si nosotros multiplicamos, matrices de permutación, a la izquierda, y derecha, de, de una, de una matriz, entonces, consideremos, la matriz de permutación, P, que es esta, y M, que estamos utilizando, el vector B, que de momento, es desconocido, pero, que, prácticamente, se define, a través del vector B, tenemos una matriz Q, que se define, a través del vector, W, que por cierto, esta anotación de aquí, no se los comenté antes, pero en sí, ya lo hemos estado platicando, lo que significa, es que, las filas, las voy a tomar, conforme a B, y las columnas normal, entonces, eso significa, que la primera, la primera fila, a ver, la, la primera fila, de, de la matriz P, va a ser, la B sub 1, fila de la matriz identidad, de orden N, ok, entonces, vamos a ver, ok, entonces, ok, entonces, básicamente, Básicamente, si queremos construir una matriz de permutación con esta notación, lo que nosotros tenemos es que la primera columna de P va a ser la B sub unésima columna de la identidad. La segunda columna de P va a ser la B sub dosésima de columna de la matriz identidad. Ahora, cuando recorremos todo B, como B es una permutación de estos números, al final de cuentas están todas las filas de la matriz identidad, pero pues permutadas entre sí. Y pues eso es lo que nos deja, pues es una permutación de la matriz identidad, lo cual es una matriz de permutación. Entonces, vamos a ver, si tenemos P definido de esta forma, es una permutación de la matriz identidad de orden M y Q es otra permutación, porque estamos utilizando un vector distinto de la matriz identidad de orden N, son órdenes distintos, y la matriz A es de tamaño M por N. Entonces, si yo multiplico P por A por Q, lo que termino obteniendo es la matriz A, pero con las filas y columnas intercambiadas de cierta manera. Es decir, está toda la matriz, aquí no es una submatriz, porque estos vectores B y M, pues no son una pequeña parte de estos de aquí, sino que son todo. Es decir, es una permutación completa de todo el vector. Entonces, B es una permutación completa desde 1 hasta M, y W es una permutación completa desde 1 hasta N. Así que están todos los elementos de A, pero revueltos. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál entonces? Bueno, para esta matriz, el elemento IJ, pues se toma de la matriz original A, la entrada es B sub I, y la columna es W sub J. Entonces, es simplemente reorganizar la matriz. Bueno, y después esto lo vamos a ir utilizando un poquito más adelante, pero es algo que tenemos que ir teniendo claro. Y ahí, por otro lado, lo que nosotros tenemos es que si nosotros hacemos una multiplicación de matrices de permutación, donde los vectores están dados como tal, es decir, los vectores que lo definen, si yo tengo la identidad permutada a través del vector B, y la identidad permutada a través del vector W, entonces al multiplicarlos, lo que obtenemos es aquí una permutación de la permutación. Entonces, y básicamente, aquí tenemos una nueva permutación que surge a partir de las otras dos, y pues eso es lo que me va a definir nuevamente el vector identidad. Para hacer un pequeño ejemplo, si B fuese, voy a escribirlo en azul, si B fuese 1, 3, 2, y W fuese 3, 2, 1, entonces, W de B, lo que haría es, bueno, voy a tener los vectores de W, pero en el orden de B. O sea que el primer vector de W, el primer elemento de W no sería el 3. Entonces, bueno, técnicamente, en este caso sí. El primer elemento de W, para saber cuál es, lo que yo tengo que hacer es, ok, este es el elemento que me va a decir, cuál de los tres de aquí abajo va primero. Y aquí dice que el elemento 1 va a ir primero, o sea que queda el 3. Y luego me dice que el segundo elemento va a ser el de esta posición, el 3. Entonces va a quedar el 1. Y el tercer elemento va a ser el de la posición 2. En este caso es 2. Entonces, W de B es una nueva permutación que se obtiene permutando esta de aquí, según los índices de la de arriba. Entonces, el primero se queda en la posición 1, el segundo se queda en la posición 3. Mejor dicho, el segundo va a ser el de la posición 3, y el tercero va a ser el de la posición 2. Igualmente, cuando trabajemos un poquito más matriz de permutación, vamos a ponerle un poquito más de repaso a esto, pero pues ahorita estamos en una parte de definiciones básicas. Ahora, algo interesante es que cuando hacemos nosotros permutaciones, con este estilo que estamos trabajando, que en sí no es modificar la matriz, sino que acceder a ella de forma diferente, en realidad, siempre nosotros estamos haciendo cero flops, cero operaciones de punto flotante, estamos realizando, porque en sí no estamos haciendo ninguna operación, solo estamos accediendo de forma diferente. Estamos utilizando la matemática a nuestro favor. Estamos haciendo que las permutaciones trabajen por nosotros, en lugar de realizar las permutaciones como tal. Y pues, hablando de permutaciones, vamos a nombrar tres que son las principales, o las más famosas que podemos encontrar por ahí. La primera es la permutación de intercambio, que se denota por E sub N, y esto lo que hace es revertir el orden de los elementos del vector. Aquí un pequeño ejemplo de tamaño 4, si Y es igual a E4 por X, esto sería E4, no te seguís como la matriz de identidad, pero colocado en lugar de la diagonal principal, en la otra diagonal, los unos están en la otra diagonal, en lugar de la principal. Esa es la matriz de intercambio. Y si yo la multiplico por este vector de aquí, lo multiplico por el vector X1, X2, X3, X4, esto sería igual a X4, X3, X2, X1, en el orden inverso. ¿Ok? Entonces, note que en este caso, E sub N se puede definir de esta forma, como la permutación de este estilo, donde, pues, el vector es conocido, y va desde N hasta 1, retrocediendo de 1 en 1. Además, podemos notar que la matriz es simétrica, por lo tanto, es igual a su transpuesta. Entonces, si yo multiplico E por E sub N, por su transpuesta, en realidad estoy multiplicándola por sí misma, así que, N cuadrado siempre es igual a la identidad. Lo cual tiene sentido. Imagínese que usted tiene una cantidad de objetos, los coloca de atrás para adelante, y luego vuelve a colocar de atrás para adelante, los que ya había colocado de atrás para adelante, le van a quedar en el orden original, lo cual tiene perfecto sentido. ¿Ok? La siguiente matriz, de permutación interesante, le vamos a llamar permutación downshift, aunque en sí, no encontré una traducción que fuese, que me convenciera lo suficiente, como para ponerla en español, pero, básicamente, esta matriz, lo que hace es que, baja de posición, o baja en una posición, los componentes del vector, y la última componente, pasa a ser la primera. Entonces, esto, esta matriz, se denota con D sub N, y lo podemos ver, o lo podemos entender, de la siguiente forma. Entonces, esta sería D4, y el efecto que tiene, en el vector, X1, X2, X3, X4, es, que, el X1 estaba en la posición 1, bueno, luego, ahora está en la posición 2, el X2 estaba en la posición 2, bueno, ahora está en la posición 3, el X3 estaba en la posición 3, ahora está en la posición 4, y el X4, no se puede ir a la posición 5, porque no hay, entonces la coloco en la primera, que había quedado libre. Entonces, y, y cómo ver la matriz aquí, bueno, la primera, la primera fila, siempre va a tener el 1 al final, ¿ok? Entonces, de ahí el resto va a ser, se va a ver como una identidad, pero en este sentido, entonces, esta matriz Downshift, vamos a hacer, este recuadro aquí, vamos a dejar por fuera, la primera fila, y la última columna, en esa esquina, va a ir el 1, y en la parte de abajo, tiene que verse, como una matriz de identidad, y si usted lo pone, de tamaño más grande, va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, voy a hacer aquí rápidamente, una de tamaño 5, para que vean, una matriz Downshift, de tamaño 5, entonces, aquí está, tenemos que, si yo dejo por fuera, la primera fila, y la última columna, el 1 está aquí en la esquina, y la parte de abajo, que separe, se ve como una matriz de identidad, de un tamaño, más pequeño, esa es la forma, que tiene una permutación Downshift, y ya sabemos, el efecto que tiene, y pues en este caso, el vector que define, la permutación, es, primero n, primero n, y de ahí, los elementos, desde 1 hasta n-1, y ya, la otra permutación, que es un poquito rebuscada, pero pues, es bastante interesante, es la permutación, de mezcla perfecta, módulo P, aunque técnicamente, yo lo diría, módulo R, pero pues, el nombre de libro, es módulo P, y lo que hace esta matriz, es lo siguiente, la matriz P, que es la anotación, P sub P, R, agrupa, los P elementos, congruentes, módulo R, en el conjunto, de este de aquí, entonces, aquí va a ser necesario, que tengamos conocimiento, sobre módulos, es parte de aritmética modular, de matemática discreta, entonces, entonces, aquí lo importante es, esta n, siempre es igual a n por R, entonces, cuando usted le dan, P y R, usted ya sabe, de qué tamaño es la matriz, y pues, la cuestión es la siguiente, que el vector V, que define la matriz, es el que, o se denota, de esta forma, entonces, todo este de aquí, es el vector V, que define la matriz, y tal como lo indica el nombre, este vector, lo que hace es agrupar, por ejemplo, aquí es la 3,4, dice que, va a agrupar, los tres elementos, que son congruentes, módulo 4, en este conjunto de aquí, entonces, primero, empezamos con el 1, el 1, y los que son congruentes, con 1, módulo 4, en el conjunto, desde 1, hasta 12, que 12 es el producto, de 3 por 4, serían 1, 5 y 9, ok, entonces, solo para que, para fines de completitud, cuando nosotros decimos, que A es congruente, con B, módulo, módulo, m, lo que estamos diciendo, es que, la resta, de A menos B, o de B menos A, no importa, divide, a M, entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 5 y 9, es el primer grupo, y vemos que, esos tres elementos, si usted hace la resta, de cualquiera de ellos, siempre le va a quedar, un divisor de 12, 1 menos 5, da 4, 4 divide 12, a ver, y, y, bueno, aunque aquí, el módulo como tal, es R, así que no tiene que ser, en sí, que divida 12, sino que divida, que divida a 4, a ver, aunque aquí lo puse al revés, ahorita que me fijo, no es que A menos B, divide a eso, sino que M, divide, a la resta de A menos B, o, M divide, a la resta de B menos A, entonces, aquí el módulo es 4, el módulo es el segundo número, entonces, la cuestión aquí es, que este vector de aquí, los primeros 3, porque dice que vamos agrupando, de 3 en 3, los primeros 3, si usted los resta, en cualquier orden, si usted tomado de ellos, y los resta, le va a quedar divisible, entre 4, por ejemplo, 1 menos 5 es 4, 4 divide a 4, 5 menos 9 es 4, bueno, menos 4, pero igual, no importa el signo, 9 menos 5 es 4, y 4 divide a 4, y 1 menos 9 es 8, y 4 divide a 8, entonces, lo va agrupando así, de 3 en 3, que cumplan esa propiedad, que he visto de otra forma, realmente, empezamos en 1, y le empiezo a sumar 4, hasta que me pase de 12, entonces, 1 más 5 es E, más 4 es 5, más 4 es 9, más 4 sería 13, pero ya me paso, entonces, ahí termina, y ahí está el primer grupo, de ahí, empiezo en 2, le sumo 4 es 6, le sumo 4 es 10, si le suman a 4, doy 14 y me paso, este es un segundo grupo, de ahí, empiezo en 3, le sumo 4 es 7, le sumo 4 es 11, le sumo 4 sería 15, me paso de 12, y, el último sería 4, más 4 es 8, más 4 es 12, este es el último grupo, entonces, eso es lo que vamos haciendo así, entonces, el efecto de multiplicar, toda esta matriz, por el vector X, es un reordenamiento, según estos mismos números, del vector X, entonces, fíjense bien, la primera parte, del vector X, los primeros 3 elementos, que van a ir aquí, es X1, X5, y X9, entonces, aquí, sólo para que lo veamos, este vector de aquí, fíjense, empieza en 1, y de ahí vamos avanzando, de 4 en 4, hasta pasarnos de 12, entonces, la primerita parte, los 3 primeros elementos, del vector X, al multiplicarlos, por esta matriz, es X1, X5, y X9, de ahí la segunda parte, es desde 2, vamos de 4 en 4, hasta pasarnos de 12, los siguientes elementos, serían X2, X6, y X10, tal como aparecen aquí, esos serían, los segundos, 3 elementos, que aparecerían, en este vector, y así vamos avanzando, el siguiente sería, X3, X7, X11, y el último grupo, sería, X4, X8, y X12, entonces, ahí está, este es un tipo de permutación, como les digo, un poco rebuscado, pero pues, definible, tiene sentido, y pues ahí está, ahora, en general, porque este fue un ejemplo, pero en general, si N es igual a P por R, entonces, la matriz de permutación, P, R, es la matriz, de orden N, que por cierto, aquí, sería, 12, y, la matriz, de tamaño N, donde, el vector, que lo define, es este, primero, desde 1, hasta N, yendo de R en R, solo que en este caso, en el anterior, pues R era 4, por eso ahí decíamos, de 4 en 4, aquí llevamos de R en R, primero, desde 1 hasta N, yendo de R en R, luego, desde 2 hasta R, yendo de R en R, luego, y a lo mejor dicho, terminando, con, empezamos en R, y vamos de R en R, hasta llegar a N, ese es el vector, que definiría la permutación, como tal, y, resulta ser, que la transpuesta, tiene la misma forma, solo que en lugar de ser, de R en R, vamos de P en P, y bueno, vamos a, esta es una parte, meramente de presentación, de las matrices, no es que ya con esto, sabemos todo de las matrices, nos hace falta hacer, unas cuantas prácticas más, pero si, nos da una dirección, de, que cosas vamos a necesitar, más adelante en la clase, de momento, pues es solamente para, tenerlas de referencia, tenerlas anotadas, así como cuando hablemos, más adelante de, ah, la matriz de permutación, perfecta, módulo P, entonces, esto ya nos acordamos, así, esto era, aquella permutación rara, que tenía que ver, con los módulos, aquí vemos de, cierto número, en cierto número, y así, pero bueno, estas son las tres, tipos de matrices, las dos primeras, son las que se utilizan más, esta, pues es famosa, aunque, pues quizás no la utilicemos, demasiado, pero ahí la tenemos, y pues esto culminaría, la sección 1.2, de nuestro libro de trabajo, y pues pasaríamos a la parte, de matrices por bloques, que sería la, la siguiente sección, ok. Gracias.